Y los preparados para recibir en el escenario ¡Ya se viene! ¡Aquí está! ¡Chequerrillo! ¡Arriba! 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 ¡Ay! Por el corazón de mi pecho se salió Él era enamorado y yo no sé cómo me cambió Pero otra vez me quedó con la cola con la vela ¿Cómo me enamoraste? Yo ya subí al árbol de espinas Y una mujer tan linda como tú Cuando se entusiasmo se enamora De ti me dice salud Por eso estoy contento hasta ahora Dime lo que siente mami Que estoy loco, loco, loco del remate Y dime lo que siente fina Pa' ponerte en esta clase Yo quiero saber dónde está la mujer de San Bernardo esta noche No las vi, ahora las quiero ver brincando Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Yo quiero que todos me levanten los brazos al cielo Los de aquí adelante y los de atrás también, por favor, todos, 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 todos Todos arriba, todos arriba Por aquí también, todos arriba, todos arriba Y hemos venido a festejar San Fernando Rey Todo el que quiera su pueblo Con las manos arriba Brincando Histeria Arriba Arriba Y por el corazón de mi pecho se salió Estoy enamorado y yo no sepa de canción Como me enamora del marco su alma con libertad Como me enamora del rojo sube el árbol en espina Que la mujer tan linda como tú Puede que tu ciego se enamora Y a ti me diste salud Por eso estoy contento a toda hora Y dime lo que hiciste mami Estoy loco, 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 loco De remate Ay, me tiene loco Ay, tu frijito Ay, tu frijito Me tiene loco, 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 loco Ay, tu frijito Ay, tu frijito Me tiene loco, me tiene loco Ay, tu frijito Buenas noches San Fernando